Música Música Mamás, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido la filiación divina. Hoy viernes, hermanos y hermanas, tenemos nuestra media hora santa, media hora de adoración, media hora con Jesús. A los pies del Maestro, a los pies de Jesús, para transformarnos en Él, embebernos de su existencia, de su vida, nutrirnos de todos sus seres, y transformarnos en Él. Poder decir con el gran Pablo, no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Cristo en mis ojos, Cristo en mis manos, Cristo en mis pies, Cristo en mi voluntad, Jesús en mi libertad, Cristo en mi imaginación, en mis cinco sentidos. Dios, transformarme en Él, y con Él transformar la familia, trabajar, trabajar para que mi familia sea una familia santa, una familia honesta, una familia donde se respete al otro, donde no se ofenda al papá, a la mamá, a los hijos, a los nietos, una familia donde cada miembro de la familia se sienta acogido, acogida, transformar la familia, y una familia donde se adore a Dios, donde se bendiga a Dios. Decir con Josué, mi familia y yo, adoraremos al Señor. La familia, el esposo, la esposa, los hijos, nietos, abuelitos, abuelitas, mi familia y yo, transformar la familia, transformar el ambiente, la sociedad, y por qué no, transformar la historia. Sempeñémonos hermanos, hermanas, por transformarnos en Jesús, que cada católico pueda decir con Pablo, no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, que cada católico o cada católica pueda decir con Pablo, imítenme a mí como yo imito a Jesús. Que podamos vivir Romanos 8.29, vivir el deseo de Papá Dios. Dios quiere que cada hijo o cada hija reproduzca en su ser la imagen de su Hijo Eterno, Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los pies de Jesús, como María Magdalena, para transformarnos en Él, con Él transformar la familia, el ambiente, la sociedad y transformar la historia. Y esto lo hacemos como pueblo de Dios, como la familia católica, con el Papa, los obispos, cardenales, sacerdotes, diáconos, con el pueblo de Dios. Vamos a transformar la historia. Démonos prisa, hermanos, hermanas, no hay tiempo para perder el tiempo. Salmo 51, verso 16. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y aclamará mi lengua tu justicia. Comenta la Biblia de Jerusalén. El profeta Ezequiel llama a Jerusalén ciudad sanguinaria. Una interpretación, líbrame de la ciudad sanguinaria que mata y asesina a los profetas. Se ha querido ver a veces aquí una alusión al asesinato de Gurías por orden de David. También se ha leído en ello la expresión de la muerte prematura del malvado como castigo por los pecados, según la doctrina tradicional. Tres interpretaciones a este vocablo. Sangre. Jerusalén, una ciudad sanguinaria, una ciudad perversa que mata a los enviados de Dios. Primera interpretación. Segunda interpretación. El asesinato de Gurías, el homicidio de Gurías por medio de David, después de cometer adulterio con la mujer de Gurías. Y finalmente, la muerte prematura del malvado por sus pecados. Dios, líbrame de la sangre. Oh Dios, pidamos también nosotros, hermanos y hermanas, que Dios nos libre de la sangre. Que Dios nos libre de la sangre de la ciudad sanguinaria, de aquellos y aquellas que buscan la muerte del justo. Hermanos y hermanas, si conociéramos las consecuencias del pecado, nos alejaríamos permanentemente de Él. Cuánta tristeza, cuánto desasosiego en el pecador y en la familia de ese pecador. Líbrame de la sangre, oh Dios. Y aclamará mi lengua tu justicia. Señor, manténme en la inocencia, Señor, y mi lengua aclamará tu justicia. Tus hazañas, lo que tú haces, Padre Santo, en favor de tu pueblo, en favor de tu creación, en favor de la humanidad. Señor, lávanos, Señor, purificanos, Señor, absuérvenos, límpianos para cantar tus alabanzas, juntamente con el universo y con toda la humanidad. Líbrame, Señor, líbrame, Señor, límpiame, Señor, mantén mi alma, mi cuerpo, en ese estado de pureza, de luz y de paz. Límpiame, Señor, con la sangre de tu Hijo. Líbrame, la sangre inocente, que purifica nuestras culpas y pecados. Líbranos, Señor, del diablo, del mundo y de la carne, de todo pecado. Y límpianos con la sangre de tu Hijo, para que cantemos eternamente tus alabanzas. Hermoso Salmo 51, hermanos, hermanas, que nos invita al arrepentimiento, nos invita a la conversión, nos invita a acudir a Dios con un corazón concreto. Adoremos a su Hijo amado con el corazón de su Madre. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente. En la hostia sagrada, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Aprovechando, hermanos y hermanas, este Salmo 51, oremos al Padre que nos purifique de todos nuestros pecados. Amado Padre, perdona nuestras culpas y pecados. Límpianos, Señor, con el poder de la sangre de tu Hijo y de su Palabra. Límpianos, oh amado Padre, con el poder de la sangre de tu Hijo y de su Palabra. Límpianos, Señor, con el poder de la sangre de tu Hijo y de su Palabra. Límpianos, oh amado Padre, con el poder de la sangre de tu Hijo. Límpianos, oh amado Padre, con el poder de la sangre de tu Hijo y de su Palabra. Llévate, Señor, la envidia, el enojo, la ira, la soberbia, la lujuria. Amado Padre, con el poder de la sangre de tu Hijo y de su Palabra. Amado Padre, con el poder de la sangre de tu Hijo y de su Palabra. Llévate, Señor, el odio, la pereza. Amado Padre, con el poder de la sangre de tu Hijo y de su Palabra. A cada hermano, a cada hermana que está en este momento frente al televisor, contemplando a tu Hijo amado, límpialo, Padre Santo, de todos sus pecados. Limpia nuestros hogares, Padre Santo, de toda contaminación de enfermedad, todo espíritu de la enfermedad. Límpianos, oh amado Padre, nuestros pecados y envíanos la unción de tu Espíritu Santo. Límpianos, oh amado Padre, nuestros pecados y envíanos la unción de tu Hijo y de su Palabra. Límpianos, oh amadísimo Padre, de la envidia, la soberbia, la lujuria. Límpianos, oh amado Padre, los pecados y envíanos la unción de tu Hijo y de su Palabra. Límpianos, Padre. Límpianos, oh amado Padre, con el Espíritu Santo. Límpianos, oh amado Padre, los pecados y envíanos la unción de tu Hijo y de su Palabra. Límpianos, oh Espíritu Santo, con tu unción de luz, paz y amor. Yo te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres de todas las personas. Bendito es el bruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos y los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el buen samaritano, que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra, el mismo que tú sabes. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amén. 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 Amén.